Bueno, para todos aquellos que tengan esa gran fortuna de tener a ese gran ser que es el padre, esta canción que empieza así, venga. Se van perdiendo en el tiempo y mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos viven en mí los recuerdos de niño. Cuando una estrecha deseaba, como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba años que vienen despacio, primero con que lentitud avanzar. Como quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le ha descubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Se le ha descubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Señor, déjame el tiempo debido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va el duelo Cuando se canse un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver, ¿qué vas a decirme? Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver, ¿qué vas a decirme?